Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo en donde confío en mostrar las correcciones, las soluciones que he aplicado a los problemas que mostraba, a los errores y los problemas subyacentes que mostraba en vídeos anteriores. Esto lo grabé en Arqueros de Madrid y puse un trípode para poder depender de mí mismo y no necesitar ayuda de alguien que estuviera con la cámara. Y vais a ver, apenas son 6 flechas, 3 o 4 por cada tipo de arco, y vais a ver un poco por dónde fueron los tiros, en más de un sentido. Ahí lo que hago muchas veces es hacer un especie de pre-tensado, sobre todo lo hago para asegurarme que la mano no está agarrando y no está haciendo ninguna fuerza. Digamos que tengo esta habilidad y es una sensación que me gusta tener antes, y ahí de hecho acabo de rotar, ya habéis dado cuenta, como acabo de rotar el antebrazo para pronar el codo, que es algo que vimos que era un problema, no lo tenía bien pronado, lo tenía solo un poco pronado y eso impedía que hubiera una buena alineación ósea. Aquí, sin embargo, si la hay, la mano está relajada, los dedos están libres, no estoy agarrando el arco con fuerza, y estoy básicamente tirando del hombro hacia abajo, usando el dorsal, y manteniendo el brazo todo lo bien alineado posible. Ahora me permito simplemente posar los dedos, no estoy agarrando ni haciendo torques, realmente es posar los dedos, simplemente porque me gusta más estéticamente que tener los dedos extendidos. Y ahora abro, busco mi punto de anclaje, mi punto de anclaje es por un lado el dedo índice en la encía superior, y la parte de la mano, entre el dedo pulgar y el índice, la encajo, como si fuera un puzzle, en la parte posterior de la mandíbula. Y aquí realmente estoy haciendo una suelta consciente, eso quiere decir que yo decido cuándo voy a relajar estos dedos, y el cierre escapular, que ahora lo tengo mucho más dominado, en este vídeo me refiero, va a hacer que la muñeca, la mano, los dedos y el brazo vayan hacia atrás de forma natural. Es una suelta relativamente limpia, los dedos quedan completamente muertos ahí, muy relajados, y dado que el punto de anclaje está en la cara y no está en la barbilla, es normal que este brazo esté en esta posición, en lugar de rotado hacia abajo, digamos, rotado hacia la derecha. Es decir, que si colocáramos una flecha, yo tuviera que con la parte interior del codo sujetar una flecha, la flecha estaría paralela al suelo, y en el arco olímpico se ve muchas veces como esa flecha realmente está en oblicua, o incluso recta hacia abajo, porque esto está rotado, todo este conjunto está rotado. Pero eso es muchísimo más difícil de hacer con anclajes tradicionales, simplemente por cómo el brazo se tiene que colocar, la mano se tiene que colocar, no bajo la barbilla, sino en la cara. Pero bueno, comentarios de otra técnica aparte, vamos a ver otra vez. Ahí me quedo un instante, muy importante siempre quedarnos un instante. Aquí, repito lo mismo, prono, bajo el hombro, ahí está muy estable, esto está súper estable. Es una sensación de muchísima comodidad, es un poco, sentimos la molestia de la pronación de codo, porque hay un pequeño dolor sordo en el brazo cuando hacemos eso, cuando rotamos totalmente, son músculos que apenas usamos normalmente, y eso es verdad que tiene un peaje en forma de molestia. Pero a cambio conseguimos que prácticamente esto sea una vara, una vara recta, y la mano en ningún momento tenga la tentación de compensar una sensación de inestabilidad en el brazo agarrando el arco con fuerza. Eso es algo muy beneficioso el poder hacerlo así. Llegamos. Y ahí va la segunda flecha. Igual, todo esto se ha mantenido igual. Y ahora, en esta tercera flecha, voy a hacer una cosa diferente. Evidentemente no voy a hacer diferente la tensión de la mano, ni la pronación. Aquí veis que todavía no está pronado. Se ve claramente como está rotado todavía natural. Este sería mi brazo normal, ¿no? Si yo apuntar, no, tiene que ir, me pide dónde ir a la, a Manuel Becerra, que es la plaza cerca donde vivo, pues apuntaría así, ¿no? Y ahora veréis cómo voy a pronar otra vez. No, no me refiero que eso lo voy a cambiar. Lo que sí voy a hacer es que la suelta no sea consciente. ¿Cómo voy a conseguir que la suelta me venga a mí por sorpresa? Bueno, esto lo explico en otro vídeo, pero es básicamente utilizando un estímulo que yo voy generando. Hasta que hay una sorpresa en ese estímulo, y mi cerebro dice, vale, entonces ahora. Me pilla a mí por sorpresa, pero el cerebro no le pilla por sorpresa saber lo que tiene que hacer. Y ese estímulo en este caso es una pequeña burbujita de aire que mantengo entre la lengua y el paladar. Y lo hago así para ir presionándola poco a poco, y cuando esa burbuja estalla, pierde, digamos, pues se rompe, ¿no? Probad hacerlo, si estáis viendo el vídeo. Puedes perfectamente crear una pequeña burbujita de aire aprisionada entre la lengua y el paladar. Y luego si presionáis poco a poco, con la lengua hacia arriba, habrá un momento en que se rompe esa... Pero ¿cuándo? No se sabe exactamente. Y esa es la gracia. Yo voy a soltar, o mejor dicho, se va a producir la suelta cuando la burbuja se estalle. No antes, no después. Y eso lo va a entender mi cerebro y lo va a ejecutar. Bueno, el resultado son anclajes un poquito más largos que lo que estoy acostumbrado con sueltas conscientes. Ya lo vais a ver. Vale, ahí por una otra vez. Veis que lo vuelvo a colocar bien el brazo. Ahí, veis de hecho que mi boca tiene un poquito como de... Bueno, las flechas fueron muy bien. Fijaos en mi boca, que tiene como si estuviera con algo dentro de la boca. Y eso es el aire, el pequeño aire que se ha hinchado. Tengo que conseguir hacer que la burbujita sea mínima. No tan mínima como para que en cuanto la presión se rompa, porque entonces sería algo muy anticipable. Y eso es lo que no quiero. Quiero que sea por sorpresa. Pero tampoco quiero que se me pongan los carrillos como si estuviera comiendo algo. Y con las tres flechas da igual la técnica consciente o la suelta consciente o no. Fueron bien. ¿Podríamos aplicar esto en un arco de tejo? ¿De madera, sin reposa, sin ventana? ¿Solamente con el punto en flecha colocado? Pues sí, podemos hacer lo mismo. Fijaos ahí que estoy probando el codo. Ahí estoy agarrando de una forma un poco diferente. No tengo una empuñadura high pistol grip. Pero hay maneras en las que yo puedo apoyar la mano en un palo. Como es esto, en un palo de tejo. Una réplica de uno de los arcos encontrados en el yacimiento de la Draga, en Bañolas, en la península ibérica. Es del Neolítico. Un testimonio arqueológico de primera categoría en Europa. Y eso no significa que yo no pueda inteligentemente colocar la mano para que efectivamente la fuerza esté en la base de la mano. y vaya propagándose por reestructurarse del brazo y igualmente bajo el hombro. Veis aquí como tiro un poco. Primero que también la ropa no enseña mucho o enseña de forma desigual, pero estoy tirando de dorsal y el hombro está bajado. Y aquí lo que vais a ver, cierro la mano pero de forma relajada, es que suelto en cuanto llego al punto de anclaje. ¿Veis? Lo repito otra vez. Este sería un tiro muy clásico con arcos históricos o muy tradicionales del siglo XIX para atrás. Porque se pretende que el arco no pierda nada de su energía potencial al estar tenso. Y cuando estamos aquí, si este arco yo lo mantuviera así, en lugar de el pause al vidrio realmente fuera un pause en el propio anclaje, este arco poco a poco perdería su fuerza. Simplemente por los materiales que tienen, que no tienen la recuperación mágica de la fibra de vidrio o la fibra de carbono, que prácticamente aguantan perfectamente comprimidos o tensionados y luego te devuelven esa energía potencial cuando soltamos. La madera, por mucho que sea el tejo de la mejor madera, tiene su límite. Si estamos así durante tiempo, al final se va a producir un desgaste y la suelta, o sea, la flecha va a perder velocidad. Se pueden estar unos cuantos segundos, pero psicológicamente para el arquero es muy duro pensar que el arco está desfalleciendo si seguimos aguantando. Además, cuanto aguantas poco o mucho, tendrías que ser muy consistente para que siempre aguantara lo mismo. Así que lo que se tiende a hacer en este tipo de arcos es no aguantar, básicamente. Entonces siempre sabes que estás aguantando lo mismo, es decir, cero. Estaría bien dominar esta forma porque desde luego el arco no pierde ningún arrasante, pero tiene el problema de que mucha gente que empieza así acaba soltando aquí, por ejemplo. O acaba soltando ahí, o ahí, o ahí. Porque empieza a anticipar el punto de contacto del anclaje. Entonces, ¿hay manera de evitar esto? Sí. Podemos hacer una variante, que en la siguiente flecha lo vemos, pues vamos a intentar aplicar todo lo posible la técnica con el flatbone moderno. ¿Veis? Ahí ha aguantado un poco más. Más que suficiente, este arco no va a sentir un segundo y medio, de hecho no lo he cronometrado, pero tampoco es que esto sea un anclaje muy largo. Y aquí repetimos otra vez. Perfectamente. Ha ido perfectamente. Bueno, pues nada, vamos a ver ahora el vídeo todo seguido sin hacer pausas para recordar las ideas. Aquí hago un pretensado con un prepronado, digamos. Aquí ya me lo tomo en serio, la mano relajada, pronado el codo, el hombro bajo, abro de espalda claramente y suelto consciente, pero todo suficientemente relajado como para que sea, digamos, de las mejores técnicas que yo tengo con una suelta consciente. Aquí vamos a repetir lo mismo, es una segunda flecha, pero es el mismo concepto. Y ahí va la flecha. Y ahora esta tercera flecha hace todo igual, pero tenemos el estímulo este para la suelta con la burbujita de aire. Entonces aquí el anclaje es un poquito más largo. Ahí se ve el aire. Las tres flechas van igual de bien, pero es preferible. Yo quiero desarrollar la técnica de la suelta por sorpresa. Cuando llegamos a un arco de tejo, no hay ningún motivo. No hay que hacer canteos excesivos, no hay que hacer agarres fuertes del arco. Hay muchas cosas que se saben durante siglos en técnicas, en tratados, y que parece que hemos olvidado y que solo aplicamos como si fueran arcos de los años 50 para adelante, con técnicas modernas, materias modernas, pero todo esto se lleva sabiendo mucho tiempo. Sobre todo pensando que, en fin, ir a la caza o ir a la guerra con un arco tienes que ir con cierta seguridad. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Nos veremos en otro rato si tengo algo interesante que contar. Muchas gracias.